Hola, yo soy Ilse y estás viendo el episodio número 10 y último de esta temporada. Y por supuesto cerraremos con broche de oro porque tenemos a Carla Morrison en interview, en Off the Record le presentamos a La Difference, en Urbanismo visitamos el Museo Carrillo Hill y en Neurona platicamos con Enrique Rebora de Live Tours. Vámonos con Carla Morrison, autora de la canción Compartir que ya deberías de tener en tu biblioteca musical. Esto es la primera parte de Interview. Hola Rock and Radio, bienvenidos una vez más a la sección que ustedes ya conocen llamada Interview. Mi nombre es Aretha y el día de hoy nos encontramos en la casa GrandTribu.com. Estamos aquí para entrevistar a Carla Morrison. ¿Cómo estás Carla? Aquí la tenemos. Saluda a la gente. Hola, muy bien. ¿Cuándo llegaste al DF? Platícale a la gente de dónde eres. Yo soy de Tecate, Oja, California y llegué aquí el miércoles en la tarde. ¿Cómo te recibe el Distrito Federal? Muy bien, con mucho frío, pero está padre. Platiquemos un poco de la historia de Carla Morrison. ¿Hace cuánto tiempo tiene que empezaste a cantar? Este, tengo la música pues ya bastante tiempo, pero como solista tengo desde el 2009, desde abril 2009 y pues ahí empezó, pero desde chiquita cantaba y tengo tocando como un año la guitarra y como cuatro años el teclado, pero ha sido así todo por oído. ¿Alguna vez has tenido una banda? Sí, antes tocaba con Babaluca en Arizona. ¿Cuáles son las diferencias o las diferencias que tú ves entre tocar en una banda y tocar tú sola? ¿Te gusta más, te gusta menos, los pros, los contras? Este, en una banda es divertido porque pues tienes el input de todos, ¿no? Pero estar sola a veces también es muy divertido por el hecho de que tú haces todo, pero también no tienes a nadie que esté ahí diciéndote, ¡ay, esto! y no es tan divertido, pero a veces también sí es más divertido, tiene sus cosas. ¿Cuáles son las influencias que tiene Carla Morrison para hacer su música? Mis influencias, este, ¿pero en cuanto a música? ¿En cuanto a música? Este, híjole, no sé, es que me gusta mucho desde Ibrahim Ferrer me gusta muchísimo, me gusta mucho Lola Beltrán, me gusta mucho Patsy Cline, los Beach Boys, los Beatles y no sé, el mariachi me gusta mucho. Oye, ¿y qué bandas escuchas actualmente? ¿Bandas mexicanas, música mexicana que escuches actualmente? Últimamente escucho mucho Paté de Foix, este, Hello Seahorse, su nuevo disco me gusta, este, Torre Blanca, este, Noe Barrios, ¿qué más? Un montón, este, creo que la escena musical de México está cambiando y eso está muy padre. ¿Cuál es el material que ya tienes ahorita presentable para la gente? Tengo dos discos, pero acabo de sacar mi nuevo DP que me lo produjo Natalia, la Furcade, y se llama Mientras Tú Dormías y salió el 26 de octubre. ¿Cómo se llaman los otros dos discos que tienes? Ah, no, pues ese es el segundo, el primero se llamó Aprendiendo a Aprender, también un EP, los dos han sido P's. ¿Y cuáles son las diferencias que has encontrado en ti del primer EP al segundo? Del primer EP fue muy natural, así como muy guitarra y voz, teclado y voz, y este fue como con más elementos, me tomó más tiempo hacerlo, el primero me tomó dos semanas, el este me tomó varios meses y pues ya fue como producido en equipo, requirió más paciencia, entonces sí es diferente, pero siguen siendo hermanitos. ¿Ya habías tocado en el Distrito Federal alguna vez? Sí, 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 ya he tocado muchas veces por acá, sí, sí, sí. ¿Y cómo te recibe la gente? Muy, muy, muy bien, sí, 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 aquí creo que es donde mejor me va. Ok. Carla Morrison compondrá una canción en la segunda parte de Interview. ¿Te gustaría asistir a todos los conciertos de todos tus artistas favoritos? Live Tours es la opción. Vamos a ver más acerca de esto en Neurona. Bueno, Live Tours es una empresa que nace desde una necesidad personal, la intención fue crear una agencia de viajes que brindara no solo posibilidades de paquetes, sino también experiencias de viaje dentro de lo mismo, del mismo concepto. Llevamos cuatro años y medio desde que creamos la empresa y nos hemos convertido en la agencia representante oficial de los festivales más importantes de Estados Unidos, como son Coachella, Lollapalooza, Austin City Limits o Nauru, entre otros. Y también en México somos la agencia oficial de Vive Latino y la gran mayoría de los eventos que se desarrollan tanto de manera independiente como generadas por Ocesa en el mercado nacional. Coachella 2007, el 2011 ya va a ser nuestro cuarto año consecutivo operando el festival de manera en el... en mano en México, nunca hemos entregado un solo boleto de ningún espectáculo fuera de México. Y dar esa seguridad que todos requieren también porque las inversiones que hace uno no solo son monetarias sino también emocionales y de esperanzas en muchos casos respecto de lo que significa un viaje. Afortunadamente mi trabajo requiere que vaya a la mayoría de los festivales. No siempre los disfruto como los disfrutan quienes viajan con nosotros en realidad. Creo que cada uno tiene una magia particular. Coachella me encanta por su atmósfera. Realmente creo que es uno de mis favoritos. También porque tiene un sabor muy particular para nosotros. Es de alguna manera el festival que nos ayudó a instalarnos en México. Bueno, parte de nuestro objetivo es tratar de hacer o de brindar un servicio inclusivo. Nuestros paquetes en líneas generales para Coachella, el más barato está en 749 dólares. Y ofrecemos diferentes alternativas desde planes de pagos sin intereses con algunos bancos. Pagos fijos con otros bancos. Y nuestro sistema de paguitos que en realidad es un plan de ahorro que desarrollamos o un sistema apartado. Lo que tratamos es de que la gente con tiempo pueda programar su viaje y tenga la oportunidad de pagar aunque no tenga una tarjeta. Nuestro objetivo también ahora con la parte nacional, que es una herramienta importante que vamos a empezar a operar en 2011, es el servicio de autobuses de diferentes ciudades colindantes con el DF en una primera instancia para atraer gente a la mayoría de los conciertos y eventos que se desarrollen en el DF. Hay un preconcepto mal establecido en México de que desarrollar un evento o el producir un evento es algo tan sencillo como tener el dinero, conseguir el talento y tratar de hacerlo. Y ahí es donde viene también un poco el desencanto del público mexicano en los últimos años. Por eso hemos tenido una gran cantidad de eventos que no han salido tan bien como esperábamos. Y otros que salían o han estado muy bien montados, como sin ir más lejos acaba de pasar con el Festival Sonorama. Es de los festivales independientes en los que he visto la mejor producción establecida y falló la gente. Sinceramente creo que todavía falta un peldaño para empezar con la profesionalización. Ni siquiera estamos en camino, todavía tenemos que hacer una introspección como medio y buscar los medios justamente y valga la redundancia para poder profesionalizarnos, para poder mejorar, para poder ofrecer espectáculos del nivel de cualquier país al que vivíamos. Pero en realidad existen los recursos y existe el hambre del público también por vivir este tipo de experiencias. No puede ser que el único festival que realmente funcione sea Vive Latino. Es el único que realmente se ha establecido. Después no tenemos venues tampoco reales para festivales, ese es otro punto importante. Un autódromo no es un venue para un festival, aunque se hacen festivales en autódromos como el Rock and Ring en Alemania. Pero no es tal vez el más apto o el mejor espacio y tendríamos que trabajar también en eso en conjunto con el gobierno. Desarrollar nuevos venues, nuevas alternativas, buscar profesionalizar, que haya de alguna manera una asociación de promotores y productores. Con Live Tours puedes seguir a tu artista favorito a donde sea. Y seguimos con Off The Record, ellos son Lady Friends, que nos invitaron a la presentación de su video Misteria. Veamos que nos platican. Hola Rock and Radio, bienvenidos una vez más a este episodio último de Off The Record. Mi nombre es Aretha y el día de hoy nos encontramos en el Atlántico Bar y vamos a entrevistar a La Difference. Hablemos un poco de la historia de la banda, que les parece, hace cuanto se forman, quien empieza con la banda, quien tiene la idea original, quien invita a quien. Llevamos dos años como banda, la empezamos Prime, Cristian y yo. Y hace como cuatro meses entraron ellos dos, entonces con esta alineación llevamos cuatro meses. Platiquenme, ¿cuáles son las influencias que tiene La Difference para poder hacer su música? Pues un poco de Beat, Garage, Pong, 60, Psicodelia, New Ray, Blue, Soul, Lolis, Bossa Nova, jazz, todo nos nutre. ¿Podemos hablar de alguna banda en específica que escuchen todos, que tengan en común? The Walker T, Lycan, The Cosmonauts, Manorastro, Manaymoons, infinidad de bandas. Bueno, claro que escuchamos a The Horrors porque les abrimos y son de nuestras mayores influencias. The Horrors me gusta personalmente y el surfe en general, nos encanta. ¿En qué etapa se encuentra La Difference en este momento? ¿Ya sacaron algún material o apenas están pensando en eso? ¿Cuál es el material que ya tienen presentable para el público? Pues primero, bueno, cuando yo todavía no estaba, ellos sacaron un EP que se llama Let's Land to Evil y ya ahorita en la alineación que tenemos ya vamos a salir, vamos a sacar el disco que se llama Allucinations. Este, lo vamos a sacar en dos capítulos, ¿no? Un capítulo de cinco rolas y luego, pues vamos a sacar las otras rolas, ¿no? Para que así ya obligue a la gente que escuche todo el disco y no nada más escuche unas rolas del disco. ¿Tienen alguna canción que les guste personalmente mucho de La Difference tocar en vivo? Trueno. Trueno, trueno es la… ¿Trueno? Misteria. ¿Acá? Trueno. A ver, ¿y qué se ve el trueno? El trueno, por aquí está el trueno. Bien. ¿Incombustible? Incombustible también. Ok. ¿Cuáles son los instrumentos que mezcla La Difference en la banda? Tenemos batería, órgano, sintetizadores, guitarras, bajo y voz. Ok. Tenemos pandero. ¿Quién toca el pandero? Yo toco el pandero, bailo. Para animar a la banda, ¿no? Para que sepan qué onda con La Difference, se animen a bailar a las chicas, ¿no? Digo, también los chicos también. ¿Qué les parece si le dicen algo a la gente de Rock and Radio que seguramente los quieren ver? ¿Qué están haciendo hoy en el Atlántico? ¿Qué vienen a presentar el día de hoy? Hoy presentamos nuestro primer video. ¿Su primer video? Producido por Hate Media. Ajá. Nos hicieron el favor de producir nuestro video y lo presentamos con algunos músicos invitados. Nuestro productor Julián Abejas de Enjambre viene a tocar hoy con nosotros. Javier Mejía de Enjambre, Toño Montes de Los Románticos y Chuck de Los Infiernos. Entonces va a estar muy bueno. Si vinieron, pues ya la hicieron. Bueno, pues díganle algo más a la gente de Rock and Radio para que los escuche. Pásenle el dato del MySpace para que estén metiéndose a la página. Tenemos www.myspace.com y el Facebook oficial. Ahí nos encuentran y ahí pueden tener todo de Difference. En Google que ponganle Difference y chequen los datos. ¿Algún mensaje a la gente para que los vea? Bueno, pues que escuchen el disco y que esperemos lo compren. Que vayan a nuestras presentaciones en vivo. Realmente la banda desborda energía y les queremos contagiar eso. Y esperamos verlos con nosotros. Pues de que escuchen la música. La verdad es que está muy padre. Los ritmos están súper buenos. Y pues no pierdan nada con escucharlo y probar un poco de lo que tenemos preparado para el público. Ok. ¿Algo más que le quieran decir? Pues gracias a toda la gente que nos ha apoyado hasta el momento. Esperamos a una más gente a ese apoyo. Ok. Ellos son la Difference. Mi nombre es Aretha. Escúchenlos, búsquenlos en MySpace. Vean el video que próximamente se va a publicar. Y pues nos vemos en la próxima Rock and Radio. Bye. Recuerden checar el video de Misteria de la Difference. Y seguimos con Urbanismo, donde visitamos el Museo de Arte Carrillo Gil, que se encuentra al sur de la Ciudad de México y está muy interesante. Vamos a verlo. Hola, yo soy Luis. Ahora sí, ya. Ya. Hola, yo soy Luis. Y el día de hoy voy a dirigir este Urbanismo. Allá se encuentra nuestro equipo de grabación y producción. Se encuentra Irse. Se encuentra Jimena. No le puedo echar un poquito. Ah, pero ahí está. No, no, no. Y acá atrás de cámara se encuentra Ricardo, que de hecho es uno de nuestros camarógrafos estrellas. El choque está todavía en Tegelí. Es un niño. Entonces, por eso no podemos darle mucho trabajo. Pero bueno, esto es Urbanismo. Comenzamos. El Museo de Arte Carrillo Gil está localizado en Avenida Revolución 1608, esquina con alta vista, y presenta en sus exposiciones temporales arte contemporáneo y experimental de artistas jóvenes. El museo fue fundado por el Dr. Carrillo Gil, un empresario yucateco que comenzó su colección con un dibujo de José Clemente Orozco titulado La Chole. En agosto de 1974, el doctor y su esposa inauguraron el Museo de Arte Carrillo Gil. Me parece que este museo abre las puertas y da la posibilidad a artistas jóvenes que trabajan con distintos soportes, con soportes más experimentales o novedosos, a de alguna forma tener un espacio donde exponer, donde presentar sus trabajos. En el museo hay una biblioteca-vidioteca especializada en arte moderno y contemporáneo. Presta sus servicios a artistas, investigadores, profesores, estudiantes y público en general. Solo debes hacer una cita previa para poder hacer uso de ella. Una de las exposiciones temporales que se encuentran en este momento en el museo es la revolución mexicana en el espejo de la caricatura estadounidense. El tiempo ha hecho estas caricaturas documentos históricos. La imagen del México revolucionario que nos legó la caricatura estadounidense es devastadora. Nos muestran como sucios, feos, crueles, violentos, brutos, ingobernables, totalmente inferiores a ellos. Para ellos resultan tan malos Huerta como Villa, Zapato o Carranza. Se muestra con precisión el racismo hacia los mexicanos. ¿Qué huella queda de estas imágenes 100 años después? ¿Qué tanto nos refleja? Son las preguntas que esta exposición plantea a todos los visitantes. El museo cuenta con talleres, conferencias, mesas redondas y demás actividades paralelas con diferentes temáticas. También hay actividades para niños y un cine club. Puedes checar toda esta información en su página oficial. En esta sala podemos encontrar la obra artística de Alejandro Jodorowsky. Como artes escénicas, producciones cinematográficas, literatura fantástica y cómic. Esta exposición durará hasta mediados de enero del 2011. La exposición Proyecto Juárez tiene obras realizadas por artistas que vivieron durante un año en Ciudad Juárez. Eligiendo este lugar por su importancia como metáfora y realidad de la globalización. Los artistas proyectan su visión acerca de este tema mediante diferentes formatos como video, fotografía, diaporama, instalaciones sonoras, entre otros. ¿Cuánto cuesta la entrada al museo, las promociones que tienen? Mira, la entrada al museo, bueno, los domingos es nuestro día gratis, cuesta 15 pesos el resto de los días, menos los lunes que está cerrado. Y para docentes y estudiantes cuesta 9 pesos. Los horarios, bueno, abrimos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Hemos llegado al último urbanismo de esta segunda temporada, espero que la hayan disfrutado muchísimo. Recuerden seguirme en Twitter y nos vemos el próximo año. Un beso a todos, bye. Un beso a todos, bye. Un beso a todos, bye. Ambulante, gira de documentales 2011. Proyecciones, talleres, conferencias, mesas redondas e invitados especiales. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx Del 11 de febrero al 5 de mayo. Ambulante Sexenio, de lo bueno, mucho. Te puede checar la programación en www.ambulante.com.mx Ahora seguimos con la segunda parte de la entrevista de Carla Morrison, donde compone una canción con 4 palabras y una guitarra. Vamos a verlo. ¿Qué te parece si a partir de este momento partimos la entrevista? Y vamos a armar una dinámica, ¿te parece? Sí. Sí. Bueno, la dinámica se trata de lo siguiente. Yo te voy a decir 4 palabras y tú vas a tener que hacer una canción con esas 4 palabras. ¿Ok? Está fácil, si le entras, ¿no? Sí, va. Sí, va. Las palabras son Carla Morrison, Distrito Federal, Amor y Mi Chavo, ¿ok? Bueno, esas son dos palabras, pero bueno. Y Mi Chavo. ¿A capela? A capela, sí, sí, sí. Pues si quieres la guitarra, iba a ser mi paro. Ay. Si quieres tu guitarra, podemos traer tu guitarra para que... ¿Sí? ¿La quieres? ¿La necesitas? Vamos por la guitarra. Bueno. Quiero reír y llorar con tus ojitos. Quiero compartir mis secretos y mis suspiros. Quiero aprender entero. Tengo mucho amor para el Distrito Federal, aunque mi chavo me está esperando en mi casa. ¿Cuál es la otra canción? ¿La otra? ¿La otra? ¿La otra? Yo soy Carla Morrison y les voy a cantar muchas melodías, aunque mi chavo me extraña. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Hay que darle un aplauso. ¡Gracias! ¡El aplauso! ¡Qué bonito! ¡Muchas felicidades! No sé si gustas decirle algo más a la gente de Rock and Radio que te va a ver, que te conozcan, que se metan al MySpace, que te dejen comentarios, que escuchen tu música. Pues no, pues nada, que gracias por todo el apoyo que me dan. Que mi disco únicamente lo pueden comprar en mis shows y en iTunes y que pronto vamos a ver cómo lo hacemos más accesible a todos, pero denme chance porque soy independiente y todo lo hago yo y un equipo baby. Entonces, y nada, síganme en el Twitter, CarlaMorrisonMX, en el Facebook, CarlaMorrisonOficial y pues el MySpace, que nunca falla, CarlaMorrisonMúsica también. Ok. Pues ella es CarlaMorrison, yo soy Aretha, conózcanla, métanse a escucharla porque sin duda canta muy bonito, ya lo comprobamos. Y pues eso es todo Rock and Radio, nos vemos en la próxima. Bye. Adiós. Y con este décimo episodio hemos llegado al final de esta segunda temporada, pero no dejes de suscribirte a nuestro canal de iTunes y de YouTube y agregarnos a todas las conductoras a Twitter. Nos vamos a Anchor, ella es CarlaMorrison, la canción es Este Momento. A nombre de Rock and Radio me despido, les deseamos felices fiestas, adiós. Música 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 Y quise volver a divagar, reprochándome hasta mi pensar, jurándome volví a comprender que la vida es amor. Y eso siempre ofrecer, aunque es difícil abrir los ojos en un mundo tan perdido, es como haber vivido para siempre dormido. Es abrazar el momento con los brazos abiertos, ahí es cuando estás realmente viviendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!